Gobernador, todos nosotros trabajaremos intensamente por este programa de muchos grupos en este estado y estamos seguros que encontraremos, como hasta ahora lo hemos encontrado y hacia el futuro, las mejores condiciones para que este programa de muchos grupos. Le damos las gracias también a nuestro presidente municipal porque aquí en el municipio de Guiliano Zapata, casi tenemos 200 sembradores que han mantenido su trabajo permanente aquí en este municipio, estamos en la producción de sus 253 mil plantas y pues en esta tercera jornada avanzaremos en nuestra lucha. Pues agradecemos su presencia, agradecemos su acompañamiento a este programa porque solamente en un trabajo en equipo esto puede ser posible. Gracias señor presidente.